¡Excelente! Es una paradoja, porque lo escribí hace mucho tiempo cuando me faltaba mucho para tener esa edad. Y ahora que ya pasé esa edad... ¿Cómo se hace esa edad, mi abuela? Tengo las llaves. Porque si quieres seguir con calza, voy a seguir. Qué problema. Esto todavía tira. Viste, estaba en una época en la que decía, por favor, pelo largo después de los 50, calza... Y ahora me parece una boludez. Pero yo no pienso igual que a los 20 y a los 30. Gracias a Dios. Porque también en esa época, cuando era muy joven, le daba mucho mérito a la gente que sigue pensando igual que a los 20. Me parece un horror. Pero bueno, uno va cambiando. O uno piensa como yo hasta los 25. Yo hasta los 25 pensé todo lo que tenía que pensar. Después ya no pensaste. Lo que pasa es que pensé mucho. Hasta los 25 leía, hacía todo, ¿no? Todo, política, todo, y después... Y yo, bueno, y ahora... Y como el medio ayuda... Es verdad que en una ocasión tu ex pareja... ¿Qué es el hippie shake o ese otro? No sé. Invitó a un matrimonio a cenar a tu casa. Y vos, cansada de que nadie te ayude y de no poder participar de la charla, llevaste todos los platos suyos a la mesa y los lavaste en una palanca. No, 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 no. Decí que no, García. Decí que es falso. No, no fue así. Era un balde. Sí, me cansé, me cansé, ¿viste? Para hacer un aplauso. Sí, fue cierto. Había bañado a las nenas, las había acostado, les había dado de comer, había hecho las compras, había puesto la mesa, había cocinado riquísimo. Cuando llego el momento de levantar la mesa, empiezo a levantar la mesa, le hago como una ceñita, tipo de alguna mano. Y me miró como yendo al rompeborda, ¿viste? Entonces levanté todo y traje todo lo que estaba en la cocina sucio y lo puse todo sobre la mesa. Ah, como una especie de brote, ¿no? Y ahí me fui caminando así. Pensando en letras O. Hijo de puta. Hijo de puta. La A es punta, la A es punta. Me cantaste. Me canse. Hay que ayudar. Ustedes son hombres de ayudar a sus mujeres, usted, Iván. ¿Ustedes ayudan a la mujer así? A mí me arranca la piel de la espalda para hacer un bombo si no la ayudas, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Pero esa no me ayuda a mí, en mi casa. Ah, ¿vos sos el caso de todo? Lago la ropa, cocino. ¿En serio? Lago la ropa. ¿Lago la ropa, cocino o lavo la ropa? O sea, de tres cosas, de tres cosas, de tres cosas, de tres cosas. Sí, sí, sí. Yo lavo la ropa. Porque separo la ropa blanca de la de color. Hago dos vueltas. Bueno, una pésima pregunta de mi parte. Quise introducir otro tema y me encontré con esta pared. Es verdad que sos tan despistada que pueden contarte exactamente lo mismo. Cientos de veces y vos, Mercedes, prestás atención como si fuera la primera vez que te lo cuentan. Bueno, trato de alimentar mi capacidad de sorpresa. No sé qué sorpresa, ¿no? Te olvidás. Sos distraída. Reivindico ser colgada. O sea, me parece que a mí me hace bien. Yo creo que uno discrimina, discrimina mucho en la cabeza. Sí. Esto me interesa, esto no. Soy súper concentrada. No me estás escuchando. No te escucho porque no me interesa. Y con la memoria no te pasa igual. Que hay cosas que te olvidás y hay cosas que no te olvidás más. Pero sí, me gusta estar distraída. Me parece que el ocio y la distracción hacen mejor a las personas. Yo me acuerdo de mi padre que quería que yo trabaje, yo trabaje. Y yo estaba justo leyendo un libro que se llamaba La civilización del ocio. Estaba tirado en la cama con uvas. Le decía la civilización del ocio. Le decía buenísimo. Mi papá quería que sea director de institutos penales. Es verdad que filmando en tu pueblo natal una mujer irrumpió en la escena al grito de ¿Quién te crees que sos? Yo te veía con los mocos colgando a vos. Sí, estaba filmando una escena en el pueblo de mi infancia, en Concarán, San Luis. Y habíamos ido a la plaza del pueblo. Y había estado saludando a mucha gente. Yo vivía hasta los seis años. Algunos de los parientes que tenía los recordaba. Algunos no vivían ya ahí. Y después había una cantidad de gente que me venía a saludar y que yo la verdad no me acordaba. Entonces, bueno, igual habíamos estado ahí, todo muy ameno. Y cuando llegó el momento de la toma, se prepara todo, no sé qué. Y dicen, bueno, estamos todo bien. Sonido, luz. Y yo digo, espera, espera, espera un minuto. Digo, maquillaje. Para romper las bolas. Y rompe una mujer y dice, ay, maquillaje, maquillaje. ¿Pero quién te crees que sos? Y dice a todo el equipo, esta, cuando era así, venía a mi casa con los mocos colgando. Viste, la confianza y el cariño del pueblo.